¡Hey! ¡Ustedes! ¡Tienen una visita! Hola chicos ¡Floy! Pensé que nunca volverías Velvet puede ser mala a veces Pensé que estabas molesto Ah, no escucho nada, Vener ¿Así que volviste a retomar tu carrera como solista? Sí, algún día deberías escuchar mi música ¡Me encantaría escucharte! ¡Ugh! ¡Por favor! En realidad, les traje algo ¡No! ¡Lo hiciste! ¿Qué? ¡No es justo! ¿En dónde está mi regalo? Ah, y también traigo algo para Velvet ¿Esto es para mí? Es un álbum de recortes Poppy lo hizo para ti ¡Gracias, Floyd! Sí, gracias ¿Puedes irte ya?